A ver, firme hacia delante. ¿Vuelte hacia delante? Sin temor alguno. Es uno de... Ok, hora de trabajar. Mira, observa. Aquí tenemos esta cajita con diferentes picos de botella, ¿ok? Y vamos a ver dónde va cada tapa. Y vamos a ver dónde va cada tapa. Ok, hora de trabajar. Ok, hora de trabajar. Ok, hora de trabajar. Ok, hora de trabajar. Ok. Yo creo que ahí no va. No Ese no Ese sí Aquel no Eso Solo ponlo derechito Eso Órale Bien listo Don Víctor Ahí va otro Eso Míralo Un aplauso Si me equivoco No, te has equivocado Ahí va otro El último Para darle el aplauso Correspondiente ¿Dónde va el último? ¡Ándale! No, es que esta No me las aventaba yo solo No, te ayudaban Al fin de huevos Dejaste de ser huevas Eso Órale ¿Qué se merece Don Víctor? Un aplauso Bravo Ahora sí El aplauso Don Víctor ¿Qué? ¿Ves? ¿Lo acabaste bien? Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Un aplauso Mamá 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 Mira lo que hice Ahorita Cuéntame ¿Te gusta leer? Sí ¿Qué te gusta leer? Todo lo que no sea Que me canse Qué chistoso Lo facilito Mira tú A ver Cuéntame tu historia favorita A ti te gustan las historias ¿No? Mi historia favorita Ya la acabé ¿Cuál es? Es la de Este La granja ¿La granja? ¿La qué? No ¿Cuál es? A ver Yo te ayudo a recordar A veces se nos va la onda Y tenemos que dar un empujón Para recordar ¿Verdad? A ver ¿Te gusta la historia de México? ¿Por qué? A ver Dime Te pregunto ¿Te gusta la historia de México? No No Porque se mete Tanto En sus En sus Cabazas ¿Te gusta la historia de Benito Juárez? Benito Juárez Sí A ver ¿Qué hizo? No Es que era bien bueno ¿A poco? ¿Qué hizo? Mató Ay no Entonces no era bueno A ver ¿Cuál fue la frase de Benito Juárez? El El Cargo Producto La Casa Al ver Al ver Alá Alá Lula Alá Víctor Te voy a ayudar Entre los individuos Y entre los pobres Haremos un espacio para que pasen los aemás Entre los individuos como entre las naciones El respeto Al derecho a paz es la paz Al derecho ajeno es la paz Aleluya No El 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 O El